hoy se conmemoran los 194 años de creación de las fuerzas armadas de honduras una institución que dejó atrás el aprecio y respeto que le mantenía el pueblo hondureño hoy la historia es diferente y recibe un total rechazo señalan el enorme presupuesto que tiene debe estar dirigido a los hospitales y escuelas cuál es su opinión hacia las fuerzas armadas tiene confianza el hondureño para nada porque perdieron credibilidad desde sólo pregúntese usted cómo es que ellos no sabían desde ese gran relajo que han tenido con el narcotráfico ellos no se enteraban entonces qué confiabilidad puede tener uno en ellos eso debería desaparecer porque eso es un parásito más aquí en esta en esta ciudadanía en las fuerzas armadas no surte agarremos el ejemplo de costa rica que costa rica no tiene fuerzas armadas y si nos ahorraríamos un montón de millones en estarle pagando a ellos para que anden en cosas incorrectas como se pone a creer usted mire digamos juan orlando y toda su familia es una vergüenza para el pueblo y las fuerzas armadas una vergüenza para el pueblo bien hecho lo hicieron lo hicieron pero para favor de ellos pero no para el favor y ellos no tienen que decir porque todos somos ciudadanos del mismo honduras pues no tienen que era así porque según ellos pueden cuidar el país pero menos a la gente acá y ellos con la gente de aquí es que están está martirizando cuando no coinciden que el cuerpo castrense debe estar para proteger al pueblo hondureño y no a quien lo gobierna creo que se ha perdido la confianza porque hay muchos factores creo que a salud pública la educación puede existir pero el presupuesto puede ser bajado tomar la confianza de nuevo ser amigos del pueblo claro que siempre hemos creído no depende de qué puntos de mire pues si hay gente honesta y trabajadoras vamos a creer que están con nosotros si es delincuente va a creer que están en contra usted sabe que a veces los policías no respetan me entiende y lo que es el pueblo necesita respeto no yo pienso que para ayudar el pueblo mejor porque la verdad que juan orlando no está haciendo nada y la verdad que nosotros necesitamos un gobierno que en verdad los apoye como salvador narrarla yo pienso que no porque no tiene respeto para el pueblo para mí que tiene que haber un cambio verdad tanto como de gobierno y de policías con imágenes de leonel alvarado informó tania el win para noticias